Y el que está a punto de cumplir dos semanas, trece días, es el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que fue detenido y recluido en el penal de Apodaca. Y la defensa pues sigue inconforme, porque no les ha notificado la fecha de audiencia. Agustín, usted ha permanecido ahí fijo. Denos todos los detalles. Adelante, cada día lo veo más bronceado, compañero. Pero no está en ninguna playa, está cumpliendo su función de reportero. Adelante. Así es, licenciada, muy buenas tardes. Ya casi dos semanas aquí de punto fijo, aquí afuera del penal de Apodaca, el número dos. Como usted lo comenta, ya un poquito más bronceaditos, pero aquí estamos llevando la información, lo que va surgiendo en este caso tan relevante como lo es el de la reclusión del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Como usted lo comenta, bueno, pues ya prácticamente dos semanas se completarán el día de mañana, de que este ex funcionario fue capturado en el municipio de General Terán, Nuevo León, cuando se desplazaba junto con sus escoltas. Los agentes son asignados precisamente por el propio gobierno del estado, por ley, para aquellos ex funcionarios de primer nivel, en este caso, pues, en caso del gobernador no podía ser para menos. Bueno, pues ya en estas semanas se están llevando a cabo, pues, por parte de la defensa, algunos, la revisión de algunos puntos que son parte de la estrategia que presentarán el día de la audiencia. Hasta este momento, en forma extraoficial, no se nos ha dado a conocer por parte de los abogados si ya efectivamente se confirmó la fecha del 11 de abril para la audiencia ante el juzgado de distrito y no se descarta que en ese momento, al momento de comparecer, los abogados interpongan algún recurso a favor de Jaime Rodríguez. Pudiera ser inclusive la modificación o la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesa sobre el exmandatario. Sin embargo, estamos hablando a futuro porque hay que recordar que antes, el día 8 de abril, el ingeniero Jaime Rodríguez tiene una audiencia pendiente ante las autoridades del fuero común, es decir, ante un juzgado del tribunal estatal, ante quien deberá responder acusaciones vertidas por la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la requisa de la ECOVIA, una situación en la cual se le acusa a Jaime Rodríguez de abuso de autoridad y afectar en forma importante la economía de la compañía que operaba precisamente el sistema de transporte público ECOVIA. Por lo pronto, hasta este momento, hoy en día no se ha hecho presente todavía el abogado que comúnmente atiende a los medios, que se entrevista prácticamente a diario con Jaime Rodríguez, el abogado Gabriel Eduardo García, en cualquier momento pudiera arribar, como es de costumbre, entre semana. Y bueno, pues aquí continuamos nosotros en espera de que haya alguna novedad, alguna situación que pudiéramos reportar de inmediato, licenciada María Julia.